Que bonito y que hermoso caballo Te lo compro Delfino Mendoza Necesita en sus lomos un gallo Con agallas entre muchas cosas Te lo cambio, senovio Montero Por lo que amas bonito en la vida Las estrellas, la luna y el cielo Esas cosas que ya fueron mías Nos batimos... Keep your eyes on the gates for a start Vim goes to the rail But down in the middle of the track In a tsunami My horse on now Hold up It's going to be your... Te parece senovio Montero El aguaje a las seis de la tarde Si te mato me caso de nuevo Con tu viuda que habrá de adorarme Ella nunca en la vida te quiso Me escogió porque yo soy más hombre Sabes bien que la miel no se hizo Pa' los burros por ser orejones A las seis de la tarde cayeron Al aguaje dos cuerpos sangrando Por rencillas muy viejas murieron Y el aguaje se ha ido secando Oh, 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 oh ¡Gracias!